Como escuchábamos en la segunda lectura de la Carta a los Hebreos que la Palabra de Dios es eficaz, que es tajante como una espada de doble filo, yo le pido al Señor que hoy también sea eficaz y que nos hiera como una espada de doble filo en estas lecturas de hoy para que entendamos dos, para que hagamos dos descubrimientos que tienen que ver con las riquezas y con la pobreza. Dos descubrimientos. El primero. Sabéis que cuando empezó la crisis económica en 2008, la caída de los grandes bancos de inversión, los bancos aquí en España también, las hipotecas, todo aquel derrumbamiento global de la economía, muchos expertos y también muchos obispos hablaban de que era una crisis económica, pero que tenía causas morales, que era una crisis moral. Y tenía que ver ese diagnóstico con el hecho de que se habían dado cuenta que muchas de las personas que estaban a cargo de las grandes entidades relacionadas con la economía habían tomado decisiones profundamente equivocadas. Directores de bancos, responsables de los gobiernos, incluso en las universidades, las famosas agencias de rating y también los organismos reguladores, los bancos centrales de los distintos países, el Banco Central Americano y el Banco Central Europeo, habían tomado decisiones profundamente equivocadas porque desconocían, habían desconocido un dato que es básico en el ser humano, que es sencillamente la codicia. La codicia que en las circunstancias del mercado en el año 2007-2008 había sido tan grande que había saltado por encima de todos los límites y había traspasado los modelos predictivos que habían hecho de tal manera que se había terminado hundiendo todo. Nadie calculaba que una enorme cantidad de gente, un bocetaje altísimo de personas, iban a endeudarse por encima de sus capacidades. Nadie calculaba que la gente iba a hipotecar sus casas más allá de lo posible, más allá de lo que podían pagar con la idea de, bueno, ya veremos cómo lo pagamos, pero yo quiero una casa más grande, un coche nuevo, un crucero en no sé dónde, unas vacaciones en no sé cuál, una segunda casa, aunque no lo pueda pagar, pero ya veremos cómo lo pagamos. Nadie calculaba que eso sería posible y que los bancos iban a ceder a esa tentación vendiendo cosas a personas que no lo podían pagar y esa deuda luego se iba a encapsular y empaquetar para vender a otros y a otros y a otros hasta que aquello era una bola tan grande que se derrumbó todo y cayó la economía. Lo que había pasado era que la codicia había podido, era una causa moral. Hubo un amigo, un amigo mío que estaba encargado de las grandes fortunas de una sucursal de un banco, de la banca privada le llaman, y a él le empezaron a presionar los directores y los superiores para que vendiera productos malos, hipotecas de bajo rendimiento y cosas que eran malas, y él se negó. Al principio eran indirectas, luego fueron órdenes taxativas, luego fueron amenazas y al final le echaron a la calle, pero él nunca vendió eso porque se daba cuenta que era una estafa. Él había hecho el primero de los descubrimientos, que es el que le pido al Señor que hagamos nosotros. El primer descubrimiento es relativamente sencillo, son cosas que ya sabemos, pero no es lo mismo saberlo que descubrirlo, que darte cuenta, que hacer lo propio, que sea una certeza dentro de ti. Ojalá que descubramos que el bien de dentro es mejor que el bien de fuera, que es mejor ser bueno a tener cosas buenas, o lo que se ha dicho toda la vida, que es mejor ser honrado aunque sea pobre. Esto es así. Fijaos que la primera lectura era exactamente el tema. El libro de la sabiduría, dice el escritor, yo supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y me vino la sabiduría. Y era preferible, era mejor que los cetros y que los tronos. En su comparación tuve en nada las riquezas. No lo equiparé a la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado es un poco de arena. Y junto a la sabiduría, la plata vale lo que el barro. Este autor de la sabiduría, igual que este amigo que os decía, se daba cuenta que el bien de dentro, el ser bueno, el ser honesto, el ser honrado, el ser una persona integral, el poder dormir tranquilamente, si queréis decirlo así, es preferible a tener cosas y cosas y cosas. Es mejor el bien de dentro al bien de fuera. Y que nos demos cuenta de esto, a todos los niveles. Hace poco también una persona me decía que había entrado en un cargo nuevo y al examinar las cuentas del puesto que ha ocupado, se daba cuenta que habían facturado de más, que habían cobrado de más a una empresa con la que estaban trabajando. Me decía, no sé qué hacer. Se lo tengo que decir a mi jefe. Es que creo que le va a sentar mal, porque le voy a dejar a él en mal lugar. Díselo, díselo. Tú no seas cómplice. Es mejor verte en una situación complicada profesionalmente, pero seguir siendo honesto a todos los niveles. Por ejemplo, es mejor suspender sin copiar que aprobar copiando. Es mejor volver y decir, he pagado de menos porque me he llevado en el carro, en la compra, una cosa más o no me la han cobrado, a quedártela y tener ese punto de deshonestidad, de robo. Es mejor el bien de dentro que el bien de fuera. Cuando no hacemos ese descubrimiento, entonces no hay barreras morales y es imposible. Y da igual que pongan los portales de transparencia a los políticos, que Hacienda se ponga como una fiera, que se hagan todos los mecanismos de seguridad, siempre se saltarán. Siempre se saltarán. Porque cuando no tengo barreras internas, cuando estoy convencido que me da igual ser un indecente, ser un deshonesto, que me da igual ser un corrupto, con tal de tener dinero, con tal de tener cosas, entonces aquello es imparable, es imparable. El primer descubrimiento es mejor el bien de dentro que el bien de fuera. El segundo descubrimiento. El chico del Evangelio de hoy, este joven rico, se había dado cuenta de eso. Él era rico y sin embargo buscaba al maestro porque quería algo mejor todavía. Se daba cuenta que los bienes que tenía no eran suficientes, que buscaba, que deseaba, que aspiraba a algo más grande todavía. Así que se dirige al maestro y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir vida eterna? Para vivir eternamente, para tener una vida plena. ¿Qué tengo que hacer? Tú que eres bueno. Él estaba buscando la bondad. No las riquezas, sino la verdadera bondad. Lo estaba buscando. Pero se marchó triste. Porque no hizo el segundo descubrimiento. El Señor le mira y dice el Evangelio que le amó, que le miró con muchísimo cariño. Guarda los mandamientos. Lo he hecho desde pequeño. Imaginaos. Un chaval que desde pequeño ha guardado los mandamientos. Yo no sé si hay aquí alguien que levante la mano, si alguno ha guardado todos los mandamientos desde pequeño. La Virgen María levanta la mano ahora. Es la única que puede levantar la mano. Todos los demás, nadie. Pero él sí, este era un hombre bueno. Era un tipo muy bueno. Pero se marchó triste. Porque no se dio cuenta del segundo de los descubrimientos que tenemos que pedirle al Señor. Y es que nos demos cuenta que de todas las cosas internas, de todas las riquezas internas que podamos tener, nuestras ideas, nuestros valores, los criterios, los planes, los proyectos, los amores, las aspiraciones, todas las cosas buenas que podamos tener, lo mejor es la amistad con Cristo. Esto es lo que el Señor le ofreció. Vende todo. Renuncia a tus planes. Renuncia a tus ideas. Te ofrezco mi amistad. Y él no se dio cuenta de que tenía delante el mejor de los tesoros. El ofrecimiento más grande. La amistad con Cristo. No hay nada mejor que eso. Porque si todas las cosas son buenas, Cristo es el bueno. Dios es el que en la bondad por esencia, la bondad suprema, que si me alegra amar a alguien o ser amado por alguien, el amor a Dios es infinitamente mayor. Que si me descansa tener la compañía de unos o fundar una familia o ver crecer a unos hijos, estar junto a Dios, que es el autor de la bondad de la familia, de los hijos y de todo lo bueno, es infinitamente más grande. No hay nada comparable a la riqueza de la amistad con Cristo que Él nos ofrece una y otra vez a cambio de renunciar a nuestros planes. Es una amistad desigual porque Dios no gana nada estando con nosotros. Y nosotros lo ganamos todo estando con Él. Es una amistad desigual porque Él es Señor y nosotros no. Somos hijos. Y por lo tanto, es una amistad en la cual Él nos pide que le sigamos, que le hagamos caso, que vayamos de su mano, que le obedezcamos. Y en esa amistad está la felicidad más plena. Él renunció y se fue triste. Y es verdad que cuesta desprenderse de las cosas, pero a veces cuesta mucho más desprenderse de las ideas, desprenderse de los valores, desprenderse de los criterios, desprenderse de mi forma de pensar, de mi manera de vivir. Eso cuesta muchísimo más. A veces estamos demasiado como apegados a nuestros planes. Y nos cuesta escuchar a Dios, nos cuesta obedecer a Dios. Fijaos que, claro, yo no soy Dios. Pero yo hablo en nombre de Dios. Y lo que dice el sacerdote, lo dice porque lo dice Dios, porque lo dice Jesucristo, porque lo dice la Iglesia, porque lo dice la esposa de Cristo. Por lo tanto, cuando decimos que hay que confesarse, es que hay que confesarse. No estoy de acuerdo. Te marcharás triste. Porque no eres capaz de renunciar a tus ideas. No eres capaz de vivir en obediencia. Cuando te dicen que hay que rezar, es que hay que rezar. Es que hay que rezar de verdad. Cuando te dicen que la sexualidad hay que vivirla de una manera en el noviazgo, de otra manera en el matrimonio, de otra manera en la soltería, es que hay que hacerlo así. Es que lo dice el Señor. Y lo dice por nuestro propio bien. Y es su amistad la que está en juego en esa obediencia en la que yo le escucho y le sigo. Y voy dejando hacia atrás mil cosas que antes pensaba que eran buenas, que antes pensaban que era lo ideal o lo que a mí me convenía, pero no era verdad. No era verdad. No era mejor que la amistad con Cristo. No lo era. Y aquel hombre no fue capaz de renunciar. Y se marchó triste. El mayor bien que se puede elegir es la amistad con Cristo. Que es un bien que está dentro, no fuera. Fijaos que estos días estamos empezando ya la catequesis y tuvimos reunión con los padres de catequesis. Problema. Mi hijo no puede ir a catequesis porque tiene extraescolares. Y no es que sea una cosa mala. No es que diga, no pienso pagar lo que me piden, porque no pedimos nada. Pero es que mi hijo quiere aprender, o yo quiero que aprenda a tocar el piano, o a jugar al fútbol, o aprenda un idioma, y luego está Cristo. Y no soy capaz de renunciar. Y ha habido algún caso este año que con todo el dolor ves que la madre o que el padre no quiere ceder porque no prioriza. Es que usted tiene que poner la catequesis el martes a las 5 y cuarto, que es cuando a mi hijo le viene bien. Dice, mira, es la amistad con Cristo la que está en juego. Quítalo de más, que no es más importante, no es más importante que nuestro Señor. Y aquel joven no se dio cuenta y se fue triste. Por eso os decía al principio, y se lo pido al Señor para vosotros y también para mí, que la palabra de Dios nos hiera. Y en esa herida nos ayude a tomar conciencia de esos dos descubrimientos, que el bien de dentro es mejor que el bien de fuera. Y que de todo lo que tengamos dentro, lo más valioso, con diferencia, es la amistad con Jesucristo. Que así sea. ¡Gracias!